¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este y su bonito canal REVULTURA Amigos, el día de hoy no puedo dejar de subir un video a pesar de estas condiciones de luz, de ruido del tráfico, de lluvia ¿Por qué? Porque hoy es un día muy importante y especial Finalmente pude jugar la nueva versión para Nintendo 3DS de Smash Bros Es un demo, solo puedes utilizar 5 personajes, solo puedes jugar en un nivel, pero hay como cosas interesantes Al final es que una muy buena estrategia para incitar a muchos jugadores a comprar el juego el 4 de Octubre Hijos de su pinche madre Nos da con que entretenernos mientras tanto Ya les voy a dejar al final de este video mi código del Nintendo 3DS es para que me agreguen y podamos echar ahí la reta Pero para empezar, ¿cuáles son los 5 personajes que puedes utilizar? Mario Link Pikachu Villager y Mega Man Por supuesto Yo tengo la tradición de siempre El primer juego de Smash uso a Link y siempre gano entonces no fue la excepción Hice eso Gané Me sentí bien conmigo mismo Mario creo que es el personaje más equilibrado Algo que no me gusta es que ya no tiene el movimiento del torbellino y que luego hace así ese era buenísimo ya no lo tiene lo sustituyeron por un movimiento el de Flood que creo que también lo tenía en el Smash pasado la verdad es que no me gusta mucho todo lo que tenga que ver con Mario Sunshine Villager me pareció muy interesante porque se me figuró un poco a lo que era NES en el primer Smash de 64 como que muy ágil como que se ve medio como que lo ves y dices no se me antoja mucho jugar con él pero se me hace se me hace se me hace es una predicción de Nostradamus que aquel que aprende a usar chingona Villager va a ser un dolor de cabeza para los demás escuchenme bien por supuesto Mega Man es el que todo mundo quería ya como ver que se sentía utilizar a Mega Man en el Smash muy padre la verdad muy cool es como jugar los viejos Mega Manes tiene como el mismo tipo de salto las mismas cosas genial adaptaron perfectamente los movimientos a movimientos de pelea bien por Capcom creo que era necesario que Mega Man estuviera en el Smash ya lo queríamos bien por Capcom interesante Mega Man pero no fue mi favorito de momento a lo mejor no lo he usado demasiado ok Pikachu Pikachu me parece que siempre había sido una bestialidad de personaje nosotros de Smash y era el dolor de cabeza por lo menos conmigo cuando otros amigos que eran súper buenos lo utilizaban creo que como que le bajaron dos rayitas de no ser tan cabrón al personaje al menos por lo poco que he jugado pero interesante me gusta Pikachu también realmente no hay un personaje que te diga no me gusta los clones no me gustan tanto pero todavía no juego con ninguno Link como verán soy partidario de Link me encanta usarlo no soy el mejor usando a Link pero es de mis favoritos porque me encantan los juegos de The Legend of Zelda ¿cómo es Link en este nuevo Smash? muy bueno creo que así como a Pikachu le bajaron dos rayitas creo que a Link le subieron una por lo menos temas de la experiencia de jugar Smash en una consola portátil y en un aparato así pequeñito como este ¿está chido? sí, sí está chido la neta o sea sí es justo lo que me imaginaba para mí es un poco como jugar Mario Kart en este sistema o sea con el ejemplo del Mario Kart 7 y el Mario Kart 8 por ejemplo yo acabo de comprarme el Mario Kart 8 y no me costó nada de trabajo adaptarme a los controles al modo de juego como que muy rápido me volví muy bueno en el Mario Kart 8 porque acababa de jugar Mario Kart 7 aquí aquí sí tuve una curva de aprendizaje un poco más larga que aprendí y eso me ayudó a que en el Wii U fuera súper sencillo y lo mismo creo que va a suceder en el Smash es una perfecta forma como de practicar para que a finales de este año que ya salga para el sistema de Wii U el Smash pues no nos cueste tanto trabajo creo que desde el punto de vista de negocio Nintendo lo está haciendo finalmente muy bien con el tema del Smash ¿cuál es la forma de emocionar a la gente? un demo un demo un demo no nos lo des todo no nos lo des todo ya lo lanzaste en Japón cabrón ¿por qué lo lanzaste igual en Estados Unidos? pero bueno al menos tenemos el demo los controles está medio extraño la neta porque por ejemplo con el B pues el botón del B siempre es como un poder ¿no? el A es para el golpe digamos como más débil y en el caso del Nintendo 64 el Gamecube el Wii etc los demás los de acá arriba eran como para saltar es lo mismo aquí ahora el botón R es para la burbujita para el escudo digamos que tienes y el botón L es el que utilizas para agarrar a los personajes y lanzarlos realmente es muy parecido yo diría como al 64 solo que creo que por la posición y por el tamaño del sistema es que a mí me cuesta un poco de trabajo porque o sea no es que tenga manos muy grandes pero pues no sé como que creo que el Nintendo 3DS si es muy pequeño los gráficos están muy chingones yo pensé que a lo mejor por el tamaño de la pantalla no se iba a poder ver bien creo que la neta no hay ningún problema realmente lo único que puedes hacer es jugar en línea y puedes jugar con otros jugadores locales que tengan el juego está muy chido la verdad es que no me decepcionó para nada está increíble creo que es perfecto para calentar motores para el del Wii U amigos si ustedes no tienen 3DS lo siento mucho porque si está chingón está está cool por fin ya necesitaba Smash en mis venas en mis les recomiendo que lo prueben díganme si a ustedes les gustó si lo tienen si les interesa si no les interesa ya llegará el momento en que haga el review completo del juego de Smash Bros para el 3DS el día que sale o lo más pronto posible que me pueda despegar del control y vuelvo a ganar era ahí la prueba la verdad es que yo soy bastante bueno en el Smash no es por presumir la neta agréguenme agréguenme al 3DS y compréguenlo por ustedes mismos yo gané el campeonato en primer lugar de la ciudad de Guaymas Sonora pero pero gané se abre la sesión la escuela te desafío a ti si a ti amiguito y a ti y a ti y a ti amigos nos vemos la próxima semana stay les voy a enseñar esto es cuando ganas la pantalla cuando ganas ok aquí están los personajes que puedes usar ahí se ven bien obviamente los que están sombreros son los que no puedes usar y los que ya dan ganas de usar